¡Hola, patriotas! ¿Qué tal? Yo soy el presidente y esto es PatriaFri... Sí, como siempre os tengo que decir, no sabéis el que jugado de canal. Hoy os traigo un montón de noticias y rumores sobre Marvel, así que sin más dilación... Bueno, patriotas, a ver, tenemos un montón de rumores y de noticias de Marvel. Este vídeo lo voy a dividir en dos partes porque han sido tantas noticias, como las noticias tanto de Marvel como de DC como de Independientes, que no me acaban en un solo vídeo, o sería un vídeo larguísimo. Así que para evitar que sea un vídeo excesivamente largo, lo voy a dividir en varias partes. Así que ahora toca las partes de Marvel y como tenemos muchas noticias sin más dilación, continuamos. Bueno, bueno, patriotas, a ver, os traigo noticias, una y maravillosa noticia, de que WandaVision ha ganado dos premios Emmy. Ha ganado en esta primera edición de los Emmy, y ha ganado el premio a Mejor Diseño de Producción de Serie Narrativa, y el Mejor Vestuario y Maquillaje en Mejor Serie de Fantasía y Ciencia Ficción. Así que muchísimas gracias a esta cura serie que es WandaVision, y que a todos nos encanta. Y recordar que esta semana, este domingo mismo, ya tenemos la segunda parte de los Emmy, y que donde esperemos que le vaya espectacularmente bien, a WandaVision y gane muchísimo más premio. Bueno, patriotas, os tengo que informar que ya ha empezado en Londres el rodaje de Secret Invasion. Patriotas, ya sabéis que había hasta ahora, hasta estos momentos, no sé por qué han esperado tanto, unos resuts de Ojos de Halcón, de la serie de Hanai, de la serie de Ojos de Halcón. Bueno, hemos tenido varios resuts, pues parece ser que ya han acabado los resuts, la retoma, la nueva grabación. Además de eso, parece ser que la serie va a tener hasta seis capítulos. Seis capítulos, todavía es oficial, está confirmado. La serie de Ojos de Halcón va a tener seis capítulos. Bueno, patriotas, ¿qué noticias os traigo? Yasmín Lester, que es el principal guionista de Armor Wars. ¡Uuuh! ¡Qué guay, qué genial! Estamos muy bien esperando la serie de nuestro querido Maquina de Guerra. ¡Sí! A ver, patriotas, se rumorea que Marrúfalo puede aparecer en el Caballón Luna. Han hablado con él, con toda la moda que hay ahora de Sanchi, porque ya sabéis que aparece la cena postcréditos. Y él ha dicho que no va a confirmar ni a desmentir nada. ¿Por qué? Porque aprendió por las malas y que no quieres poliar absolutamente nada. Así que ni confirman ni desmienten que va a aparecer en el Caballero Luna. ¿A vosotros os gustaría que Marrúfalo apareciera en el Caballero Luna? Por favor, dejádmelo en los comentarios. Bueno, patriotas, la serie de Sijul o Julka, como yo prefiero llamarla, ya ha acabado su rodaje. Ha sido en su oficial en Instagram. Y además de eso, se rumorea que Charlie Costs iba a aparecer, se le sabe más o menos esa vida. Pero es que dicen que va a aparecer con su traje original, con el traje amarillo. Ese horroroso traje que ya sabéis todos. Y espero que finalmente no se confirme y solo vayan directamente hacia el rojo. Pero bueno, de momento el rumor es que Charlie Costs va a aparecer con el traje amarillo en Julka. Bueno, patriotas, a ver, os traigo el rumor de... Es muy posible que Charlie Costs aparezca como Daredevil en la serie de Echo. ¡Sí! Y además de eso, también es muy posible que Marion Dane sea el showrunner de Echo. Ya sabéis que os comenté anteriormente que sobre todo el que Marion Dane tenía un proyecto secreto de Universal Showrunner. Bueno, pues parece ser que va a ser la serie de Echo. Más o menos está confirmado oficialmente porque en Instagram ha puesto la publicación de ella con una foto de Echo. Y lo de Charlie Costs, ¡es que está muy de moda! ¡Hala! Hay 200.000 noticias de Charlie Costs. Ya os contaré más cosas de Charlie Costs, cuando sea conveniente. A ver, patriotas, el actor que interpretaba a Bullseye en la tercera temporada de Daredevil, parece ser que ha firmado por el UCM. ¿En qué proyecto lo podremos ver? Probablemente en el proyecto DEI. Parece ser que puede aparecer. Recordad que en este proyecto se rumoré que también puede aparecer Kim Pee. Es decir, Vincent D'Onofrio interpretando a Kim Pee. Y bueno, otras personas que también, ya sabéis que Charlie Costs está muy, muy, muy de moda y que parece ser que ha firmado para múltiples series y películas. De momento va a aparecer en varias películas. Sabemos que va a aparecer en la serie de Hulkas, sabemos que va a aparecer en la serie de Echo. Es muy probable que aparezca también en la serie de Ojos de Alcohol y se rumoré que en Spider-Man No Way Home también va a aparecer. Así que ya sabéis que Charlie Costs está muy, muy, muy de moda. Bueno, bueno, no, patriotas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Te suscribes, le das a la campanita a todas, le das a tu correo electrónico, todas y cada una de las notificaciones. Además, también te puedo llegar a tu telepromovil y a donde estéis, no te vas a esconder en ningún lado. Darle like si te gusta este vídeo y ya sabéis en comentarios cómo puedo bajar el canal, qué vídeos te gustaría ver en el futuro y si destacarías alguna noticia y por qué. Déjamelo todo, por favor, en el comentario. Bueno, patriotas, ya sabéis que había algún proyecto secreto con Werewolf in the Night. ¿Qué proyecto secreto era? ¡Ah, no lo sabemos! Parece ser que va a ser un especial de Halloween. Quiere decir que a lo mejor se ve en una película cortita o un capítulo un poquito largo de unos 40 minutos de algo. Pero parece ser que va a haber un especial de Halloween de Werewolf in the Night. ¿Os gusta este personaje? ¿Queréis verlo en un capítulo especial de Halloween? Dejadmelo en los comentarios. Bueno, patriotas, la actriz Elizabeth de Vicky, que ha interpretado a Yesa en la anterior película de Guardia de la Galaxia, parece ser que va a volver a repetir el personaje en Guardia de la Galaxia 3. Recordar que a Yesa es uno de esos personajes que pertenecen a la raza de Adam Warlock, por lo que es muy, 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 muy probable que veamos finalmente a Adam Warlock en efectivamente Guardia de la Galaxia 3. A ver, patriotas, qué guay. Y es que parece ser que Paul Rudd, nuestro Scott Lang favorito, nuestro hombre hormiga favorito, va a aparecer en The Marvels. Así que ya sabéis, tanto Paul Rudd como el resto de Vengadores es muy, muy, muy probable que aparezcan en la próxima película de The Marvels. Patriotas, ya sabéis que en la anterior noticia os comenté que había un rumor de que Basit Tariq podía ser el director de la película de Blade, protagonizada por Marjala Sally. Muy bien, pues esto se ha confirmado. El propio director ha confirmado que él va a ser el director de Blade en el próximo proyecto del UCM. Ahora, ¿cuándo se estrenará Blade? No lo sabemos todavía. Recordad que hay tres flechas del 2023 por asignar y cuatro del 2024. Así que en alguna de estas fechas se meterá la película de Blade en el próximo proyecto. Y ya sabéis, Basit Tariq a ser el director de Blade. Bueno, bueno, patriotas, qué noticia os traéis. Ya tenemos el primer trailer en inglés y en castellano de Eternos. Os lo dejaré en la descripción para que disfrutéis de ellos así guay, guay, como mola. Y además de ello, sabemos que los actores de los Eternos, sí, los actores de los Eternos van a estar en Georgia, en Atlanta, rodando algo para alguna película. ¡Uy, qué guay, qué genial! Morea, ¿qué? Los Eternos van a tener tres semanas, tres semanas de exclusividad en cines antes de aparecer en Disney+. ¡Hola, patriotas! A ver, corre el rumor de que para julio del 2022 se va a empezar a rodar la película de... El Capitán América 4. ¿En dónde? ¿Dónde se rodan todas estas películas? En Georgia, Atlanta. Así que ya sabéis, cuatro. ¿Y por qué os comento esto? Porque hay unas fechas secretas que se han dado hasta cuatro fechas secretas para el 2024 de Marvel. Así que es muy probable que uno de estos Eternos sea de Capitán América 4. ¡Sí! Bueno, patriotas, os tengo que informar sobre un montón de cosas que han sucedido en Doctor Sera 2 y en Su Verso a la Locura. Para empezar, se rumorean un montón de personajes que van a aparecer. Desde ese, ya sabéis que puede aparecer Loki, que puede aparecer Armand, que puede aparecer una versión del propio Doctor Extraño... Un montón de personajes. Ahora ha surgido el rumor de que va a aparecer también Valder el Bravo. Es uno de los hijos de Odín, tanto en los cómics como en la mitología nórdica. Así que Valder el Bravo puede aparecer, quizás venga de otra dimensión, en Doctor Sera 2 y en Su Verso a la Locura. También van a aparecer Chisbe y Móvil. Y Elizabeth Olsen acaba de confirmar que se ha acabado su participación en Doctor Sera 2 y en Su Verso a la Locura. Parece que el rodaje ha acabado definitivamente ahora. Bueno, patriotas, mis fuentes de información me han informado de que John Cena quiere interpretar la cosa en Fantastic Four. Nadie se lo ha ofrecido, pero él quiere interpretarlo porque él dice que le gusta. Bueno, patriotas, a ver, os comento las noticias sobre Block Pan. Para empezar, parece ser que David Williams, ya lo hemos visto en algunas imágenes del set de rodajas y que ya sabemos que está en Block Pan de Wakanda Forever. Recordad que David Williams va a ser Iron Heard en la serie de Iron Heard que ya está prevista, pero que primero va a aparecer en el... Además de eso, también se han visto a los actores que parece ser rodando escenas acuáticas en el agua. ¿Eso confirmaría que estaría los atlantes? ¿Vosotros, Jaqueline, que van a aparecer los atlantes en esta película o no? Como siempre, dejádmelo en los comentarios. Además de eso, os tengo también que decir que el Tiestro de la Bride parece ser que ha firmado para varias películas. A pesar de que la pobrecita, en una de esas escenas de acción que ha hecho como Suri, como la rara de Black Panther, parece ser que se ha lesionado. Y esto puede confirmar el contrato por múltiples películas que Suri finalmente va a ser Black Panther. Es decir, que va a ser Pantera Negra. ¿A vosotros os gusta Suri como Pantera Negra? ¿Nos gusta decir que habláis como Pantera Negra? Dejádmelo en los comentarios. Corre rumor de que Valentina Negra de Fontaine y Isabel la Condesa de Fontaine va a aparecer en Black Panther. ¿Y a quién va a regrutar? ¿A quién os gustaría que regrutase? Dejadmelo en los comentarios. Bueno, bueno, patriotas, ¿qué noticia os traigo? Y es que Deadpool 3, sí, Masacre 3, ha comenzado a escribir sus guiones. Eso quiere decir que ya está en preproducción. Y es muy probable que se estrene o bien en el 2023 o bien en el 2024. Recordad que tiene 4, hasta 4 proyectos secretos. Ya ha dado fecha, pero ya no sabemos a qué corresponde cada película. Para películas que se van a estrenar en el 2024 en Marvel. Tampoco sabemos si este día de estas películas ya corresponde a la fase 5 o todavía son de la fase 4. Y yo creo que son de la fase 5. Pero, nada, en la DS-23 seguramente se revelen las fechas y de que corresponden cada una de estas películas. Y además, en el 2023 tenemos también 3 películas que todavía no tienen fecha sin nada. Para que sigamos a la opción, suscriptores y... Y mientras que no hayan mis oficinas de un solo vídeo, que haremos un fanmade. ¿Y esto qué es? Para ello necesito que vosotros me dejéis en comentarios que comienzo os gustaría haber adaptado. Yo elegiré el argumento, qué personajes y qué actores lo van a interpretar y qué director o directores lo van a dirigir. O sea, puede ser una serie o una película. Lo único que tenéis que hacer es dejarme en comentarios que comienzo os gustaría haber adaptado. Así de fácil y así de sencillo. No tiene más complicaciones. A ver, patriotas Ray Fisher, que ya sabéis, le conocéis todos de Ciborg en la Liga de la Justicia. Puede haber firmado con Marvel un... para un proyecto secreto. Haciendo del hermano Voodoo. Esos son los rumores. Y va a aparecer en algún proyecto en el que esté implicado el Benedict Cumberbatch. Ya puede ser Blade, puede ser Doctor Extraño, una película propia del hermano Voodoo o serie del hermano Voodoo. Pero parece ser que va a compartir pantalla con Benedict Cumberbatch. Es decir, con el Doctor Extraño. ¿A vosotros os gusta Ray Fisher como el hermano Voodoo? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, patriotas, a ver. Se rumorea que la serie de Power Pack, por fortuna, ya no está en desarrollo. Y digo por fortuna porque, bueno, aunque Power Pack sean interesantes, más o menos, es un proyecto demasiado infantil para niños. No, no, no tengo ningún problema en que sea una serie infantil o una serie animada si finalmente se deciden hacer una serie animada de Power Pack. Pero lo que no me gustaría es que fuese el proyecto ese que se rumoreaba de un hermano y su hermana que viajara a través de un hermano adolescente de unos 14 años, más o menos, y otro de 11, que viajaban por todo el país en carretera. Ellos son los o con un azul. Es rarillo, ¿no? Bueno, pues eso parece ser que ese proyecto no va a ser el de Power Pack porque ha sido confirmado la propia Marvel. Bueno, patriotas, a ver. Tenemos dos noticias sobre Venom. Y las dos son regular. Y son regulares porque, primero, han adelantado de nuevo el estreno de Venom al 1 de octubre. Gracias a los espectaculares números y a lo bien que ha funcionado Sanchi en taquilla. ¡Uuuh, qué guay! Sabemos que Venom será PG-13. Por eso os decía que era una noticia un poquito regularcilla. Pues Venom será PG-13 y la han adelantado al 1 de octubre. No sabemos si en España también. Pero de momento en Estados Unidos seguro que se ha adelantado al 1 de octubre. A ver, patriotas, os traigo un montón de noticias y rumores sobre Spider-Man No Way Home. Vamos a empezar con los primeros. Y es que ya hay nuevo tráiler. Ya tenemos el tráiler. Dice el tráiler que lo podemos ver y lo dejo en la descripción. No os lo perdáis porque es muy, muy, muy interesante. Y cosas muy interesantes como la aparición de Alfred Molina al final. Así que no os lo perdáis. Aparte de eso, dicen que la película va a durar 127 minutos. Y otra gente dice que va a durar 2 horas 37 minutos. Que más o menos es la traducción. Bueno, más o menos. Por ahí andará. Unas dos horas y media más o menos de durazo. Además le han preguntado a Charlicos, que está muy de moda. Que ya sabéis que va a aparecer en 250.000 series y películas. Si va a intervenir en Spider-Man No Way Home. Y él lo ha negado. Ha dicho que no ha ido a Capitán América a buscarle para ir a rodar nada en Spider-Man No Way Home. ¿Y qué no me parece? Bueno, eso es un eso. Sin embargo, hay gente como Daniel RK, el Insider, que asegura que va a estar 10 minutos mínimo en la película de Spider-Man No Way Home. Es un TVC más o menos de unos 10 minutos. Es decir, que es poquito tiempo realmente de película. Pero bueno, 10 minutos no está mal de intervención. La verdad es que está bastante bien. ¿A vosotros os gustaría que veáis que finalmente Charlicos va a aparecer en Spider-Man No Way Home? Parece que no se van a reservar la sorpresa hasta la película, sino que van a aparecer ya directamente en el segundo trailer. ¿A vosotros os gusta esto? Pues pediréis que me apareciera sorpresa en la película. Dejádmelo en los comentarios. Y de todavía, sin asignar 3 películas, 3 fechas de estreno de películas para el 2023. Bueno, pues hasta hay que incorporarle otras 4 fechas de estreno que no ha asignado a ninguna película. No sabemos si estaría a partir de la fase 5, que pertenecen todavía a la fase 4, o si son películas que ya han sido anunciadas, o que no han sido anunciadas, o que es algún rumor que no se ha confirmado, pero que finalmente se va a confirmar. La cuestión es que tiene 4 fechas de estreno para el 2024 que todavía no tienen película. Y estas fechas son el 16 de febrero del 2024 y el 3 de mayo del 2024, son las dos primeras. Y el 26 de julio y el 8 de noviembre del 2024, las otras dos que quedan. Estas son las 4 fechas de estreno que no tienen asignadas a ninguna película de Marvel. Bueno, patriarcas, a ver, tengo vídeos exclusivos solamente para suscriptores, para nadie más. Además son gratuitos, no hay un Patreon, no hay nada detrás para vosotros, pues es solamente suscriptores. Solo necesito que tengáis su sugerición pública, que yo pueda ver, que me envíéis un medio de contacto. ¿A dónde? A mis redes sociales, que estarán apareciendo seguramente en sus momentos, o a mi correo electrónico, que ya lo tenéis en el correo del canal. Le dais a... A través del correo, y ahí tenéis mi correo electrónico. Cuando yo reciba un medio de contacto a donde os puedo enviar el enlace, os lo enviaré. Ya sea, vuestro correo electrónico o alguna de vuestras redes sociales, a la que me indiquéis. Así de fácil y así de sencillo, como veis no tiene más complicación. Y no lo va a saber nadie más. Y como os he dicho, es completamente gratuito. Así que no se ha quedado dando para suscribiros y enviarme un medio de contacto. Y aquí podéis ver en exclusiva los vídeos muy cosínticos. Bueno, Patriotas, a ver qué noticias os traigo. Parece ser que Clark Gaird puede aparecer en algún proyecto de animación. ¿Haciendo de qué? Pues haciendo de Phil Coulson, que es el papel que suele hacer en el UCM. Y bueno, os he comentado que va a aparecer en algún proyecto de animación. La gente sospecha que puede ser en WAZ y ya sabéis que WAZ son historias alternativas. No se cuenta en algún momento que ha sucedido de forma diferente en el UCM, en el universo cinematográfico de Marvel. ¿A vosotros os gustaría ver de nuevo a Clark Gaird interpretando a Phil Coulson? ¿Y en qué uno de proyectos os gustaría ver? ¿En alguna animación o lo preferís en acción real? Dejádmelo en los comentarios, no os olvidéis. Bueno, Patriotas, madre mía, qué noticias os traigo. Y es que parece ser que la serie animada de Amazing Friends tiene una segunda temporada. Sí, ya es oficial. Y que se puede ver la primera temporada en Disney+. Déjame en los comentarios lo que os parece. ¿Os gusta este tipo de series? Bueno, Patriotas, parece ser que Disney ha dado Ludberg a su segunda serie animada. Y están buscando en estos momentos, parece ser una escritora. Quieren que sea un capítulo que dure unos 30 minutos más o menos, con un tono ligero. Pero todavía no sabemos de qué va a tratar serie animada. Pero parece ser que va a ir dirigido a un público más infantil o más juvenil. No tanto a un público tan serio como guay. ¿A vosotros os gusta este tipo de animación? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, Patriotas, gracias por llegar hasta el final. La verdad es que te mereces un fuerte aplauso. Espero que te hayan gustado todas las noticias que hemos tratado de Marvel. Los rumores que hemos tratado de Marvel. También hay un montón de noticias. Este vídeo es la primera parte de un montón de vídeos de noticias que tengo preparados. Porque ha habido muchísimas actualidades en estos momentos. Voy a hacer un vídeo especial, seguramente también hablándoos de los videojuegos de Marvel. Porque tenemos unas cuantas sorpresitas. Y creo que son interesantes. Así que nada, ya sabéis, para ver más vídeos de este estilo, os suscribís. Le dais a la campanita, ya sabéis, para que llegue a todas las notificaciones a vuestro correo electrónico o teléfono móvil. Darle a si os gusta el vídeo y dejarme en comentarios lo que queráis. ¿Qué puedo hacer para mejorar el canal? ¿Qué vídeos os gustaría ver? ¿Os están gustando las noticias? ¿Qué noticias comentaríais vosotros? ¿Qué os ha sorprendido o qué no? Dejádmelo, por favor, todo ahí, en la cajita de comentario. Que yo os leo. De verdad, os leo y lo voy a hacer. Recordad que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes. Y que nos vemos en los próximos vídeos. Adiós y muchísimas gracias. Adiós, patriotas. Te disfrutéis. Y entonces el hombre lobo yo. ¡Uy, qué miedo! ¡Tan miedo, hombre lobo!